Quiero darle la bienvenida a la doctora Rosa María Wong. Ella es jefe de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás, querida Rosa María? ¿Qué tal, Ethel? Buenas tardes. Muchas felicidades por el día del comodicólogo. Muchas gracias. Un saludo. Saludos al auditorio. Muchísimas gracias, Rosa María. Hace ya más de un año, ¿te acuerdas que empezamos cuando empezaba todo este tema, que estás siempre muy pendiente y nos fuiste informando todo lo que iba pasando y tú como infectóloga, ¿no? Sí eres infectóloga, ¿verdad? Sí. Entonces, nos fuiste diciendo qué iba a pasar, cómo iba a estar la cosa, cómo empezó en China, etcétera, etcétera. Entonces, has estado muy cercano a todo el equipo de Bien y Saludable hablando de esto. Y ahora nos toca hablar de la vacunación. Hay muchas dudas, Rosa María, muchas, muchas, de que si cuánto tiempo estoy cubierta, qué si me puse una vacuna o la otra, qué si no me puse la segunda dosis, qué pasa si se echó a perder todo el trabajo que se hizo con la primera, etcétera, etcétera. Así que, pues, infórmanos, por favor. Claro que sí, Ethel, con mucho gusto. Pues, ¿por dónde quieren empezar? ¿Qué onda con las vacunas? Entendemos que fue una aprobación por emergencia. Pero, y tengo que decirlo, me escribieron, radioescuchas, gente que nos sigue, que decía, es que me vacuné. Y en el momento que dicen, por favor, sigan este link, le picas y dice que las vacunas que no saben bien cuánto tiempo están protegidos y que puede haber secuelas e incluso puede llegar a la muerte. O sea, eso es lo que decía en el link que algunas de las personas vacunadas han visto y me mandaban las capturas de pantalla. Ok. Bueno, como ustedes saben, el desarrollo de las vacunas lleva años. Estas vacunas que se están aplicando actualmente se empezaron a desarrollar en marzo del año pasado, en el 2020. No es que se haya empezado a desarrollar desde cero. Estas eran plataformas vacunales que ya se estaban estudiando para otras enfermedades. Llevan décadas estudiando estas vacunas. Por ejemplo, la de Pfizer y la moderna, se estaban estudiando vacunas contra el ébola y contra el MERS coronavirus. Entonces, lo único que hicieron fue cambiar la información genética y empezar a hacer los estudios PASE 1, PASE 2 y PASE 3. Esto, lo que se ha dado, es una autorización para uso de emergencia, puesto que debido a que estamos en la pandemia, hay muchas cosas que todavía no sabemos de las vacunas. Una de las cosas que tú mencionabas era precisamente cuánto tiempo nos dura la inmunidad. Esa es lo que no sabemos. Hasta el momento, hay publicaciones que dicen que una persona que se enferma, nueve meses después sigue teniendo anticuerpos. Nosotros no sabemos si esto dure un año, dos años, tres años. Por ejemplo, con el SARS-CoV-1, que eso se presentó en el 2002, 2003, hay personas que 17 años después siguen teniendo inmunidad en contra del SARS-CoV-1. Si este es muy parecido, pues tal vez nos dure mucho tiempo, no lo sabemos. Pero hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? Las variantes, por ejemplo. Hay variantes que ya estamos viendo que a pesar de que alguien ya tuvo la enfermedad, se puede volver a enfermar. O hay variantes que escapan a los anticuerpos de las vacunas. Entonces, hay vacunas que no funcionan muy bien o baja su efectividad. Entonces, estas vacunas se hicieron muy rápido. Por eso se les da lo que se le llama la autorización para uso de emergencia, porque estamos en un periodo pandémico. Entonces, es lo que hacen muchos organismos regulatorios. Juntan a un grupo de expertos que tienen expertise en clínica, en vacunas, en virología, en aspectos regulatorios. Ven que esta vacuna tenga un beneficio importante y entonces les dan una autorización para uso de emergencia. Porque si se esperaran a los, o sea, todos los pasos que deben de seguirse para poder obtener la licencia completa, esto llevaría mucho tiempo. Muchos años. Es hacer como el fast track para poder utilizarlo, ¿no? Si se revisa, se ve que se asegura, se ve que se efectiva, se ve que se revisa que realmente tenga un beneficio para evitar la enfermedad. Y, bueno, algo que es súper importante, las vacunas evitan la enfermedad grave, ¿sí? La gran mayoría tiene entre un 80 y un 100% de efectividad contra COVID grave. Pero puede ser que personas que hayan tenido sus dos vacunas completas 14 días después puedan seguirse infectando, ¿sí? Sí. Pero, a ver, una pregunta, Rosa María. Si no se sabe cuánto tiempo vamos a estar protegidos, no se sabe, porque es algo nuevo y vamos aprendiendo en el camino. Bueno, se sabe que incluso hasta las aseguradoras dijeron que no, ahorita ya lo están cubriendo, ¿ok? Que no cubrían las secuelas o las complicaciones de la vacunación, que ahorita algunas ya lo están cubriendo. Hay gente que dice, es que, pues, o sea, entiendo que el beneficio es mayor que los posibles problemas, ¿no? Pero ahí te dejo con eso. Estoy platicando con la doctora Rosa María Wong acerca de las vacunas. ¿Qué hacer y qué no hacer si estás vacunado? Y platicábamos, querida Rosa, acerca de que esto fue una autorización de emergencia, en donde, pues, no sabemos las secuelas a mediano o largo plazo. Entiendo que mucha gente dice que es mejor el beneficio, es mucho mayor el beneficio de estar vacunado que vivir con la duda o con, pues, obviamente hay gente que ha fallecido, mucha gente que ha fallecido por COVID, ¿no? Y estamos hablando de que en un 24 horas hubo 323 defunciones más por esto de ayer a hoy, ¿no? Pero la duda es cuánto estás protegido. La duda también es si ya me enfermé, cuánto tiempo estoy protegido. Si ya me enfermé, ¿me vacuno o no me vacuno? No te escuchamos. Si te vacunas, hay algo que se llama eficacia vacunal. Esa se determina en los estudios fase 3. ¿A qué se prefiere la eficacia vacunal? A la disminución del riesgo relativo. Esto quiere decir, un grupo de personas se le pone la vacuna, otro grupo de personas se le pone un placebo o se le pone otra vacuna. Y ven a lo largo del tiempo a este grupo cuántas personas les dio COVID y a este grupo cuántas personas les dio COVID. Entonces, un ejemplo, la vacuna de Pfizer. Cuando les pusieron la vacuna de Pfizer, al grupo de la vacuna hubo 8 casos. Y en el grupo de placebo hubo 162 casos de 22,000 personas. Entonces, aquí se calcula el riesgo que se evita en el momento en que se aplica la vacuna. Y de ahí sale ese porcentaje de eficacia vacunal. Entonces, la eficacia vacunal va a depender de cada una de las vacunas. Podemos tener desde el 94, 95% en el caso de las vacunas de RNA mensajero, como la de Pfizer y Moderna. Podemos tener entre 60 y 80% como las vacunas de adenovirus. La vacuna rusa, la Sputnik, ellos reportan 91% de eficacia vacunal. Entonces, esta eficacia es diferente para cada vacuna porque son plataformas diferentes. Ahora, ¿cuánto tiempo dura? No lo sabemos porque los primeros estudios empezaron apenas en marzo del año pasado. Entonces, han ido siguiendo a estos sujetos. No hay publicaciones aún, pero dicen que sí, por lo menos 8, 9 meses, que es equivalente a lo que observamos con la inmunidad natural. Se puede observar todavía niveles de anticuerpos que son protectores. Pero bueno, también existe la inmunidad celular. No sabemos cuánto tiempo dure tampoco, pero les decía que algunos estudios que han hecho con un virus parecido, que es el SARS-CoV-1, dicen que puede durar años, ¿no? Ojalá no dure años. Ojalá. Tú sí sabes, o sea, tú como infectóloga, ¿crees que esto ya llegó para quedarse? O sea, ¿esto ya vamos a tener que vivir con él, con este virus, toda nuestra vida? Pues depende de muchas cosas. Este es un virus de RNA. Los virus de RNA se están replicando constantemente, pero tienen muchos errores en el momento de replicarse y se dan mutaciones. De todos los virus de RNA, este es el más estable, es el que menos muta. Pero teniendo una cantidad tan, tan, tan grande de personas que se han infectado, pues ahí se está replicando mucho el virus y por eso ha habido tantas mutaciones. En el momento que la mayoría de la gente tenga inmunidad en contra del virus o esté vacunada y o esté vacunada, entonces la gente se deja de enfermar y el virus deja de mutar. Si eso lo logramos, pues probablemente se pueda controlar esta pandemia tan importante, ¿no? Y si va a seguir con nosotros o no, pues eso va a depender de qué tanto siga mutando y mientras que haya alguien en algún lugar del mundo que tenga el virus, en el momento que viaje a otro país donde haya susceptibles, pues va a haber personas que se enfermen. Dentro de, sí, una pregunta Rosa, dentro de todas las vacunas, estamos las de Pfizer, la de Astra, la Sputnik, etcétera, etcétera, que si uno es de RNA mensajero, todo eso. Tú por cuál, como que cuál es tu favorita. Yo sé que es un poco extraña la pregunta, pero quiero, en cuanto a, por ejemplo, hay virus atenuados o el adenovirus o esta que es la primera vez, la de Pfizer que se usa este tipo de vacunas en humanos, porque sí se usaba en animales. Bueno, hay muchos estudios en animales, pero no se usaba en forma rutinaria en nadie, ¿no? Exacto. Pues no es que haya favoritas o no favoritas, sino que depende de la situación, ¿no? De cada quien. Ahorita, por la situación que estamos viviendo, ¿cuál tú, como infectóloga y como, estás como jefe de subdivisión de investigación clínica, cuál es la que tú dirías, yo me, o sea, entiéndeme, todas tienen su ventaja, todas, pero cuál es como la que consideras que es mejor para la situación que estamos viviendo hoy en día? Pues ahorita cualquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar anticuerpos para poder controlar la infección. Entonces, si bien es cierto que hay algunas que tienen muy buena efectividad, pues son muy reactogénicas, entonces en personas muy alérgicas, pues no es bueno poner esas. Las menos reactogénicas, por ejemplo, la Sinovac, esa casi no da reacciones. Son 30% de las personas da reacciones y, sin embargo, es muy buena para los adultos mayores. ¿30% de las personas no da reacciones? No, sí, no da reacciones, da reacciones. 30% da reacciones. Ok. El otro 30% no da reacciones. Pero 30% se me hace mucho, ¿no? ¿No es como un porcentaje alto? Bueno, pues los de Pfizer y Moderna, 80%. Ay, en la torre. A ver, qué bueno que tocas ese tema. 80% dan reacciones. ¿Qué tipo de reacciones podemos encontrar que son normales y que no se considera una alerta? Fatiga, dolor de cabeza, cansancio extremo, dolor de articulaciones, fiebre, dolor de cabeza, puede haber un poco de moco transparente. O sea, puede haber muchas cosas asociadas a las vacunas de RNA mensajero. Y bueno, como ustedes saben, también hay algunos casos de anafilaxia severa, ¿no? Que fueron los que se presentaron en los primeros que les pusieron la vacuna. Sí, en Londres, ¿no? Bueno, en el Reino Unido. En Londres y en Estados Unidos. Sí. Así. Ok. Entonces, dentro de estas de RNA, entendemos que el 80% van a hacer algún tipo de reacción. ¿Dentro de ese 80% hay niveles? Por ejemplo, ¿hay alguna reacción como algo permanente? ¿Algo que el paciente pueda morir? Bueno, las reacciones se pueden dividir en grado 1, 2 y 3. Sí. Y bueno, hasta 4, ¿no? Incluso. Pero el grado 3 es que son incapacitantes. En el caso de las vacunas de RNA mensajero, hasta 4% pueden tener este tipo de reacciones graves, incapacitantes de grado 3, ¿no? Sí. Que pueden ser fiebre constante, dolor de cabeza constante. Este, sí, sí se dan. Cosas que ya se quedan establecidas, que eso es lo que nos preocuparía. Dentro de ese 80%, 4% son incapacitantes, pero a largo plazo. Estoy platicando con la doctora Rosa María Wong acerca de qué hacer y qué no hacer, si ya estás vacunado o en relación también a las vacunas, porque hay muchas dudas, Rosa María, por ejemplo, comentábamos acerca de las reacciones o las secuelas, que de este 80%, pues hay un porcentaje que según los grados que nos estabas comentando que pueden tener secuelas permanentes, o sea, que sean a largo plazo. Que entiendo que hay otro tanto que, pues son cosas pasajeras como dolor de cabeza, fatiga, moquito, malestar general, etcétera. Pero aquí la cosa es, ¿hay alguna señal o algo que digan las investigaciones de que qué tipo de personas son las que son más susceptibles a complicarse después de una vacunación? Y aquí me preguntan que qué pasa con las enfermedades crónico-degenerativas. Ejemplo, un paciente con alguna insuficiencia renal crónica que está con hemodiálisis o un paciente con diabetes o hipertensión, si tienen más propensión a complicarse después de la vacunación, hablando de los adultos mayores. Sí, Etel, bueno, en cuanto a las comorbilidades, los estudios que se realizaron con todas las vacunas, entre un 30 y un 40% de los adultos que entraron en estos estudios tenían comorbilidades y enfermedades crónicas, diabetes, problemas de hipertensión, obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto de los efectos adversos aplicaría para también enfermedades crónicas. Ahora, el porcentaje de enfermedades graves en realidad es muy, muy, muy pequeñito. Por ejemplo, con algunas vacunas de vectores virales se ha observado que puede haber coágulos cerebrales o puede haber coágulos en el estómago, pero es un caso por cada millón de personas que reciben la vacuna. Entonces, eso ya fue revisado por la FDA, por las agencias regulatorias, la europea y las estadounidenses, y ellos pues recomendaron que se siguiera la vacunación con estas vacunas que se han asociado a coágulos. Y también hay reportes en la agencia europea de personas que han presentado coágulos con otras vacunas, no nada más con las vacunas que están hechas a base de vectores virales. Entonces, todas las vacunas, todo lo que nos tomemos, apliquemos o lo que usemos, nos puede dar riesgo de algo, ¿no? Y, por ejemplo, es mayor el riesgo de tener un coágulo si tomas anticonceptivos orales o si, por ejemplo, fumas, tienes mayor riesgo de tener un coágulo a que si te pones la vacuna. Entonces, todas estas agencias regulatorias recomiendan la vacunación porque ya, como ustedes saben, tenemos más de 3.300.000 muertos en el mundo. Y, pues, esto se va a seguir acumulando. Como ustedes saben, no se ha parado, el resto del mundo está en una tercera ola. México no llegó a su tercera ola, afortunadamente, pero sigue habiendo muchas muertes. Dime una cosa, Rosa María, la gente que ya se enfermó, porque preguntan, ¿se tiene que vacunar o es un poco la misma inmunidad como si se hubiera vacunado? Las personas que ya se enfermaron, hay algunas personas que producen anticuerpos mucho, una cantidad así muy, muy grande. Pero hay personas que producen una cantidad muy pequeña de anticuerpos. ¿De qué depende? Pues puede ser del inóculo, puede ser de la persona, puede ser de su inmunidad, de su genética. Hay muchas cosas que están involucradas. Entonces, la recomendación es sí, sí, vacúnense. Si tienen una enfermedad previa, pero además se vacunan, esto aumenta muchísimo más el nivel de anticuerpos y las células protectoras. Entonces, todas las casas comerciales que han hecho y desarrollado estas vacunas contra COVID-19, sí recomiendan y han demostrado en estudios científicos que aumenta muchísimo el nivel de anticuerpos, lo cual, pues en teoría debe proteger mucho más. Ok, entonces, sí vacunarse y no es de que es China libre, como dicen, de ya me vacuné, ahora no me cuido, no me protejo, no uso el cubrebocas, me da igual. Sí tienen que seguir con todas las medidas de seguridad, ¿no? Etele, eso es algo sumamente importante y es crucial que la gente lo entienda. El hecho de que se pongan la vacuna no quiere decir que no les va a dar COVID. Y el problema es que a veces una persona que está vacunada adquiere el COVID, puede estar transmitiendo el COVID porque se está replicando en su garganta, pero no tiene síntomas. Entonces, yo lo puedo transmitir y puedo contagiar a la gente que está alrededor de mí, a alguien que tenga factores de riesgo y que sí le vaya muy mal. Exacto, ese es el tema. Entonces, no podemos bajar la guardia y yo te agradezco muchísimo, querida doctora Rosa María Wong, gracias como siempre por toda la información y vamos a estar muy pendientes de ti porque necesitamos seguir aprendiendo sobre esto que estamos viviendo. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a mi equipo de producción. Gracias, mi querido Ulri, que estás cubriendo aquí a nuestro productor. Gracias de verdad. Y yo lo dejo con mis amigos de Palabra del Deporte. Yo soy Etele Soriano. Por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Gracias. 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 Gracias.